Una catedral escocesa, un sitio raro para enterrar el tesoro, ¿no? No tanto. Para cuando Avery llegó aquí, el sitio ya llevaría tiempo abandonado. Tienes razón. Además, habían puesto precio en su cabeza. Este era un buen escondite. Continuar por donde nos quedamos en el capítulo anterior. A ver qué tal que se cuece en la capital escocesa esta. ¿Qué pasó entre Avery y tú? He dicho capital. LOL. Y estoy seguro de que se hartó de mí. Aún estaba intentando aceptar tu muerte y estaba frustrado por no encontrar el tesoro. Estoy convencido de que estaba dispuesto a matarme cuando me largué. Pues imagina lo que querrá hacerte ahora. Prefiero no pensarlo. Me lo dijo un suscriptor en los primeros capítulos. Más incluso que cuando formamos equipo con él. Me han contado cosas. Créeme a mí también. Por eso no me siento mal. Por jugársela. Vamos a explorar un poco. A ver si hemos una tesoringa o algo. ¿Los terrenos de la catedral? Sí. Están igual. Aunque ha pasado mucho tiempo. Está un poco gorroso. Un momento. ¿Hemos estado ya aquí? ¿Hemos estado en algún juego antes? No me suena. Explosivos. Creo que Rafe se nos ha puesto un poco nervioso al quedarse sin la cruz. Sí. Un pelín. El maldito Rafe. Que me dijo un suscriptor urgente. Nunca os fiéis de alguien que apuñala a sus enemigos por la espalda. ¿Usted es un gran cambio para Avery venir aquí después de tanto tiempo en el trópico? Qué razón tenía. Le entiendo muy bien. Ya, claro. Por haber estado en la cárcel. Qué gilipollas la habéis pillado. Puto Nathan Drake. Bueno, ¿por dónde es? A ver. Vaya. A alguien le gustan las explosiones. ¿Quién está un poco desesperado? Maldito Rafe apuñalando por la espalda a sus enemigos. Enséñame el camino, Sam. Muéstramelo. Sam, que además es un hombre de perro. Muéstrame el camino, Sam. Busca. Vale, ya. Pobre Sam. Puto Rafe. Buen trabajo, Sam. Me has mostrado el camino, tal y como te pedí. Ahora te doy un hueso o una chucha o algo. Para habernos matado, tú. Cierto, hay que empezar ya a pillar la mecánica esa. Que los suelos así son resbaladizos. Mira, ahí hay otro. Venga, vamos. ¿Qué hay aquí? No acuerdo. Ya. Habrá que bajar de otra forma. Pero, ¿qué pasa? ¿Que hay un tesoro por allí, por ese lado o qué? Yo ya sabéis que siempre me gusta hacer primero el camino opcional y luego el principal. Pero claro. Yo pensaba que el opcional era este, pero parece que este es el principal. No sé. Lo mismo es que hay varios caminos, ¿eh? Yo también es que soy muy rayado. ¡Uy! Me mato. Me muero. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! Puto Sam me ha copiado. A ver. Vale, me han dejado a este lado. ¿Aquí hay algún tesoro o algo que merezca la pena investigar? Pues no. Me he muerto para absolutamente nada. Vaya tela. Bueno, venga. La vida continúa. ¡Ay, Sam, Sam, Sam! Pues te estaba diciendo que nunca te fíes de un tío que apuñala a sus enemigos por la espalda. O sea, ese... Nuestro amigo Rave. En el capítulo 1. Me lo dijo un suscriptor. Y además me he fijado que decía yo, joder, me suena su voz, me suena no sé qué, me suena no sé cuánto. Os voy a... Pensaba deciros directamente quién es, pero os voy a proponer a ver si alguno se acuerda de la voz de Rave. Claro, es que si no sale en este capítulo no os vais a acordar de su voz. Bueno, pues la voz de Rave es del protagonista muy famoso de otro videojuego. Si alguno lo sabe y lo quiere poner ahí en los comentarios, si no cuando acabemos el capítulo, pues yo lo digo. Pero bueno, a ver si alguno así... No. ¡Wii! ¿Qué cojones es esto? Equipo de escapación. ¿Shortline? ¿Qué? Mira. Creí que estaban junto a la catedral. La puta que... Qué susto, chaval. ¿Qué eres? ¿Hetshot, tú? ¿En toda la boca? ¡Easy noob! Madre mía, hay granadas y todo. Se ha tenido que enterar ya toda su... De que Nazandreica ha llegado. Ok. Como si nada. ¿Shortline? Parece que nos estaban esperando. ¿Sí? ¿Qué están buscando lejos de la catedral? Así que tenemos que darnos prisa y llegar al cementerio. ¿Qué coño? Mira. Vale, por aquí no hay nada. ¿Por qué no buscasteis más allá de la catedral? Lo hicimos un poco. Pero este sitio es tan grande que sin saber dónde mirar es como buscar una aguja en un pajar. ¡Ey! ¿Cómo poner una bomba en un pajar? ¡Hostia! ¿Se ha desaparecido? Bueno, claro. Es lo que tiene, ¿no? Si la gente pega bombazos, pues los animales suelen huir. Pero no ha dejado rastro tuyo que venía a verle al ciervo, reno o lo que fuese. Por aquí, ¿no? Es que ya me da miedo bajar. A ver si se me va a romper las piernas el pobre Nazandre. ¡Ole, por ahí! ¡Qué estilazo! Aquí se va a liar. La principal estaba junto al cementerio, claro. Es importante elegir un buen barrio. Más equipo de Shoreline. Pero sin gente de Shoreline. ¿Más gente? ¿Dónde? Ah, no. Más equipo, pero sin gente, claro. Igual se vuelan ellos mismos por los aires. Gilipollas es, tío. Maldito Nazandre y sus chistes malos. Que no tienen gracia, pero a mí me hacen gracia, ¿sabes? El otro día lo hablaba con un suscriptor. Digo, digo, si un chiste malo te hace gracia, deja de ser un chiste malo. Y me dijo, no. Si un chiste malo te hace gracia, lo que deberías de hacer es ir a mirártelo. Vete al psicólogo o algo me hizo. Digo, bueno. A ver si pido cita para el psicólogo, gente. Puto rave la que me tiene el IA, macho. Por ahí es el camino, Sam. Buen chico. Puta madre. Oye, ten cuidado con eso, ¿quieres? Si te tiro una. Cuidado, Sam. Ok. R1 maltener pulsado. Ah, para romper eso, ¿no? Y había otra. Dame más. Nah, seguro que nos han oído. Sí, claro. Son gilipollas, ¿no? Escuchan una explosión a 800 metros de las suyas y dirán... Oh, vaya. Mira, aquí hay otra. Nathan 1, puerta 0. Ah, mira. ¿Esto? ¿Lo necesitamos allí más adelante o qué? Cuidado, cuidado, Drake. Cuidado. Madre mía. Bueno, vamos a dejar esto aquí y luego, si nos hace falta, volvemos a por él. ¿Sam? El maldito Sam, tío. Es como... Ah, mírale. Lo iba a decir, es como el ciervo. Vale, entiendo. ¿Qué caja amarilla? Si tú no la has visto, flipado. ¿Cómo sabes que aquí hay una caja amarilla? Videogames logic. Lógica de videojuegos. Madre mía. El control es un poco tosco, pero bueno. ¡Espartaco! No. Sam, ayúdame. Le atropello. Cuidado, Sam. Cuidado, que estoy muy loco, Sam. Mierda, Shoreline. Escóndete. ¿Qué cojones? Ah, era un tío bajando en una cuerda. Digo, ¿qué era eso? ¿Creéis que son los tíos de los que nos habló Nadine? Las órdenes son las mismas. Disparar a matar. Fíjale, ¿por qué no le fija? ¡Ay! ¡Uy! Alguien ha volado a la puerta. ¿Sam? ¿Qué cojones haces, Sam? Te van a... ¡Sam! Dios mío, best cobertura. Sam, ¿quieres dejar de hacer el zoom normal? Lo mejor es que no le ven, tío. Mírale, mírale. ¡Oh! Sam proviene de la estirpe de los Assassin's Creed. Voy a seguirle. Verás como a mí sí me ven. ¡Oh! Bien hecho, Sam. Venid aquí, putas. Madre mía, hay muchos, eh. Que alguien venga aquí, por favor. ¿No se puede silbar? ¡Oh! Lo que sería muy gracioso sería tirar una dinamita justo ahí, tú. Ven aquí, coño. Joder, macho. ¿No vas a bajar? Voy a marcarles mientras... ¡Uy! Mierda. Es que... Para marcarles tengo que apuntar. Y si apunto, se aso... ¡Gigi, Sam! Lo hacemos en sigilo, gente. Yo, la verdad, es que no soy muy fan del sigilo. Ya me conocéis, pero bueno. ¡Uy, qué susto, tío! Deja de hacer eso. Te van a ver. Yo lo que no sé es cómo no te ha visto. Ese es un normal. Mira, ese tipo parece que se acerca. Prepararemos una trampa. No cuela. Es que nadie va a bajar aquí. ¡Oh, y un AK-47! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ven aquí, ven! ¡No! ¡Joder, macho! Por aquí, nada. Tú, lo mismo. Nada. Da una vuelta. ¡Hola! ¡Qué susto, tú! Mira, mira, mira. Otro. Aquí, aquí, aquí. ¡No! ¿Dónde vas? Aquí, ven. Aquí abajo. ¡Uy, ese no me ha visto. ¿Y dónde está Sam? Hombre, yo creo que ya nos podíamos liar a tiros. Nos quedan dos, pero yo qué sé. ¡Ah, mira! Si está ahí Sam, a mi puto lado. Joder, Sam. Qué bien te camuflas, loco. Que digo que podríamos hacerlo rápido y pasar del sigilo, pero ya que lo estamos haciendo bien, ¿no? Va a ser la única misión de todo el juego, yo creo, que hagamos el sigilo. Después de esta no creo que ninguna más me salga bien. Y me estoy poniendo ya nerviosito. ¿Pero qué? Este tío es mío. Yo que pensaba traerles todos a la hierba alta. No sé dónde está el otro, pero bueno, me la voy a jugar. ¡Chichi! Desde allí no me verá, ¿no? O sea, Sam estaba delante de su cara y no le veía. ¡Oh, pues sí me ha visto, sí! Mira, ahí viene, qué bien. Ven aquí. Esa manita, Drake. Ahora, ahora, ahora. ¡Madre mía! ¡Qué tonto eres, amigo! Te merecen morir. Todo despejado, Sam. ¡Oh, Dios mío! He hecho una misión bien en sigilo. Estaréis ahora mismo todos pensando, ¿Quién eres? ¿Y qué has hecho con el verdadero ciudad? Tomar. Ya. Vámonos de aquí antes de que vengan a buscarlos. Pues nada, con la calma. Aquí lo suyo sería que Sam se pusiese a empujar conmigo y se diese prisa. Pero mírale. De momento, Sam, lo más útil que has hecho en todo el juego ha sido encenderme un mechero. Y es que ni siquiera eso sabrías hacer bien. No tengo nada en contra tuya, ¿eh, Sam? Eres un tío de puta madre, un tío legal y me cae muy bien. Pero eres un poquito inútil. Por eso el protagonista naza, André. Y no Samuel Drake. ¿Samuel Drake era? Creo que sí, ¿no? Oh, dinamito. Vale, habrá que tirar el gancho ahí, ¿no? ¿Estás listo, Sam? Pues go. Mira lo que aprende. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada. Naza André que hizo puenting. Y así es como Naza André que hizo puenting, chicos. No hagáis esto en casa. Pero... Ah, mira, ahí justo ha alargado el brazo. Ahora no. Vamos, Drake, hijo mío. ¿Pero cómo? Madre mía, eso ha sido muy falso. Pero muy falso. En fin. Ahora estará el de la otra vez. El de... Pues claro que es falso, enviciado. Es un videojuego. No mames. Nathan, ¿estás bien? Lol, pero... Un momento. A lo mejor hay que balancear. ¿Eh? ¿Qué cojones? Ah, es un palo. Es que pensaba que era como una señora con el pelo blanco y los brazos... Bueno, da igual. Lo que haces en jarra. Da igual. Muy bien, ¿crees que puedes hacerlo? ¿Pero qué dices? Si fui yo el que te lo enseñó. Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver. Muy bien, vamos a verlo. Ojo, ojo. O sea, eres un pro. Un poco torpe, sí. Lo dice el que se acaba de caer haciendo puenting, ¿sabes? Uy, o sea, hostia, puede haber sido terrible. Pero, ¿y dónde quieres ir? No te sigo, juego. No sé dónde quieres que salte. Vengo de ahí. Te entiendo, juego. ¡Partaco! ¡Olé! No la alcanzo. Vale, espera. Voy para allá. Te espero. Ojo, ojo. ¿Y ahora qué, Sam? ¡Joder, Sam, súbeme tú a mí! Madre, que le parió. Me está pisando la cabeza. Ah, no, el hombro, el hombro, el hombro. Cuidado, Sam. No mires abajo. Oh, Dios mío. He mirado abajo. ¡Sam! Hijo puta, ayúdame. ¿Cómo ven? ¿Qué pretendes? No te sigo, Sam. Sam. Muy bien. ¿Te imaginas que se caen los dos para abajo? Eso es. Gracias. Bueno, venga. Tranquilamente. Muy bien, ahí está. El dormitorio de los monjes. Lo tenemos a un par de saltitos. No luzcafes. Sí, mejor. A ver. Uy, cuidado. Madre mía, es que la hostia es interesante, ¿eh? Venga, Sam, una carrera. Vamos. La verdad que sí. Otra carrera, Sam. ¿Y ahí para agarrarse? ¿Para qué? Ah, vale. Entiendo. Podría pasarme todo el día, sí. ¡Oh! ¿El que se te ha puesto duro, dices? Mira, asesinato aéreo. ¿Y el general? No acabó. ¡Qué cabrón! Muy bueno. Como dice Nadine, el negocio es el negocio. Lo que sea, mientras haya acción, no vendría bien un golpe de sado. ¿Qué me vas a contar? Sam, ¿tú por la izquierda? ¿Qué esperas? ¿Veis que esforzaros más, chicos? A ver si podemos seguir así. Lo dudo mucho, Drake. Ahí había otro. Vamos a intentar ir por ahí arriba, pero vamos, que yo casi que preferiría liarla. ¿Veis preparado el sitio? El cementerio está listo para la derecha. No hay que hacer. Suba más despacio, ¿verdad? La jefa tiene los resultados y los quiere para ayer. ¿Han encontrado algo? He oído que han encontrado algo, pero no conozco los detalles. Ah, vale. Ahí hay más yerbajos. Vamos para allá. ¿Esto qué es? ¿Un francotirador? Tengo un francotirador y un AK-47 y una cosa que va a explotar. Deberíamos de liar. Es que estamos en muy mala posición, eso sí. Bueno, más adelante si podemos la liamos, a ver. Cuando estemos en una cobertura mejor o algo. Es que con este madero me lo van a romper y me van a reventar el orto. Me van a romper el madero y me van a romper el culo. Básicamente. ¿Sabes lo que pasa? Que es que cuanto más avancemos, más soldados va a haber. Se me van a acumular y verás tú luego para matar a todos estos, ¿sabes? Pero bueno. Y luego aparte que el gameplay de sigilo a mí no me parece nada entretenido, macho. En plan, tener que estar esperando a que se gire ese. Ahora tengo que esperar a que se gire ese para avanzar para allá. Parece más divertido ir a los Rambo y a los YOLO. Aunque habrá gente que le guste esto también. Pero yo la verdad es que personalmente prefiero lo otro. Joder, el escopetero. Es que ves, le mataría y le robaría su escopeta, pero le van a ver sus compañeros. Entiendo que hay que ir por aquí, ¿no? Oh, hola. Yo, niga. ¡Mierda! Ven aquí. Ven aquí. Muy bien. ¿En serio no vas a venir? No te pagan lo suficiente, ¿verdad? Te entiendo, amigo. Yo tampoco iría. Esto es una muerte clara, vamos. Ah, coño, que ahí había otro, tú. Madre mía. Qué suerte he tenido. Y ahora por aquí, ¿a dónde voy? Ay, lo siento. Pero ¿no hay que subir ahí arriba? Hey, creo que estoy yendo para atrás otra vez. O sea, nosotros venimos de allí. Hemos dado la vuelta por allí y hemos llegado hasta aquí. Pero supongo que ahora hay que subir por ahí arriba. Joder, la vamos a tener que liar, tú. ¿No subes, tío? ¿En serio? Joder, Drake. Es que la única forma de pasar es por ahí. Y es que hay un tío en la puerta esperando. O sea, que es que me van a ver. No sé. La liamos y ya está. No me ha visto. ¿Verdad que no? No me ha visto. Claro. Mira, espera. ¿Y si voy por aquí? Por aquí no subes, ¿no? Vale. Pues no. Quería subir ahí directamente, pero no llega el tipo. Ahora, cuando se den esos dos las vueltas, algo. ¿Cómo va, Sam? Cómo se camufla el tío, ¿eh? Es que es el maldito Solid Snake, tío. Mírale. ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Lul! Madre mía, ¿cómo me han puesto, loco? ¿Quién coño me está? ¡Huye, huye, 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 huye. ¡Huramos! Dios. Ay, sabía yo que el sigilo no... Bueno, no os preocupéis. Es la última vez que hacemos sigilo. ¡Qué hijo de puta, tío! No le he visto para nada, ¿eh? ¿Estaba centrado en estos? ¿Allí qué? ¿Dónde es allí? ¿Derecha, izquierda, arriba, abajo? Me va a subir por ahí, tú. Ese tío se ha ido, el de la izquierda. A ver, los de la derecha... Joder, pero es que ahora viene otro... Madre mía. ¡Que le jodan a la vida! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Dafu! ¿Qué tienes? ¡Háblame! ¡Háblame! ¡Hostia, qué bien está saliendo esto, tú! Prepara ya el arma. No hay nadie por allí que me pueda ver, ¿no? ¡Oh, sí! Ese pringado. Bueno, no pasa nada. Venga, ven. Ven. ¡Joder! ¿Cómo nos va a estar bien? Madre mía. Estamos bien. Tú sí que estás bien. Estás apañado, muchacho. Madre mía. Bueno, pues mira la segunda al final. ¡Uh, ahí al gallo me ha salido, loco! ¡Varo! Que esté arma dorada, loco. Con la mirilla triangular. Que le hace one shot a los enemigos. ¡Uy, qué susto, Sam, tío! No hagas eso, por favor. ¿Sam? Ah, está ahí detrás de la caja. Sam eres un maestro del sitio. Mírale, el tío. Todo motivado. Pero si no hay nadie ya que nos pueda ver, Sam. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Ok. Pues GG. Good game. Pero... Joder, Sam. Madre mía, Nathan. Y madre mía, Sam. No he tenido que gastar ni una bala. Muy buena, hermanito. Muy buena. Pero has tenido que gastar una vida. No sé yo. Fue toda de Andrés. Qué flipado es. Ok. A ver. Vale. Gancho allí. Iba a decir YOLO, pero no. No. No YOLO, no. Madre mía, qué hostia, tú. Si este juego fuese realista, yo creo que Nathan Drake ya hubiese muerto por lo menos 10 veces. Ya te digo. Shinobi. Justo detrás de esas paredes. Pero tenemos que ir por aquí, ¿no? No. Porque por aquí no se puede. Ay, yo a lo mejor hay algo para enganchar. Vaya. Hombre, poder podemos. Otra cosa es que lo consigamos. Buena idea, Sam. Abajo. Joder. Los matones. Tenía. Debí cargármelo. El tío está al cargo de toda la operación. ¿Qué crees que te haría, Nadine? Seguía sus órdenes. Aún así, ¿qué crees que te haría? Sacarme las tripas. Exacto. Tú respira hondo y date un paseo para calmar. Por aquí no se puede ir, ¿eh? Por eso. El pijo ese. Se cree que puede decirme cómo hacer mi trabajo. Sam, deberíamos de hacer un combo. ¿Sam? El rique no nos está haciendo muchos amigos. Mientras pague, a mí me vale. ¿Crees que veremos al rique? Nadine está convencida. Me gustaría verlos a él y a su equipo por aquí. Tú y todos. ¿A quién? ¿A mí? Uy, qué ganas de hacerle un surprise, motherfucker. Mierda. Joder, no me esperaba eso, Sam. Bien hecho. Mira y mira y por ahí va tú. Vaya hostia se ha dado. A ver tú, que tenía ganas de verme, ¿no? Has dicho, ven. Me hubiese dado tiempo a ir a por él. Pero quiero que me vea de cara. Ahora se supone que se asoma aquí. ¿Le voy a meter un combo? Si Sam no se me adelanta. ¡Oh, qué bien lo ha hecho Sam, tú! Lo que pasa es que no me lo esperaba. En plan, yo iba a ir a por ese, pero como ya he visto que Sam había ido a por él, pues... He tenido que cambiar ahí. Ha quedado un poco mancada, pero bueno. Ahora. Espera. Espera. ¡No! ¡Tírale! Y mira, y se ha quedado escondido y todo. Tú, qué pro que soy. Qué probazo. ¿Quieres que salte allí? Mira qué vista. ¿Y luego allí? No. Hostia, es verdad, Sam. Con lo friki que soy yo, estoy todo el día mirando a las vistas y me iba a perder esta. Preciosa. A ver, muéstrame el camino. No, verdad, no es una buena idea. Estaba pensando saltar, pero no. El problema es que esto parece peor idea, casi. A ver, vamos a probar. Vale, esto estaba claro. ¿Y ahora qué? Eso es lo que yo no había visto, claro. Yo es que estaba pensando, ¿cómo voy a llegar hasta allí? No llego ni de coña. Ni de coña. Pero aquí sí. Ah, pues no. No pasa nada. Puzzle uno y a cero. Sam, ¿podrías darme alguna sugerencia, alguna idea y yo qué sé? Algo. ¿Para allá? Tío, Sam, en serio. No me ves que estoy... Que no. ¿No le puedes lanzar el gancho a la cruz esa? No. Podríamos deslizarnos hasta esa columna. ¿Hasta cuál? Por cierto, gracias. Ya iba necesitando una ayudita, sí. Hasta esa, ¿no? Porque a la otra no llego. Ajá. Porque también... Sí, sí, sí. Sí, es que ahora me parece facilito, pero vamos, que es que la mecánica tiene tela. Pero bueno, ya una vez lo has hecho, ya... Es como, ah, mira qué fácil era. Vamos, Sam. Sam de Samuel, ¿no? ¿O de qué? Uy. ¿Y ahora qué? Oh, hola. Venga, dime una frase de esas tuyas. Que por ahí no tiene pinta, ¿no? Por ahí vuelvo al principio. Ah, bueno, por ahí. ¿Qué coño? Si es que por ahí es de donde vengo. Por ahí. Sí. Eh, por aquí. Sí, hemos venido por ahí. Tenemos que subir en zigzag. ¿Qué? Bueno, yo voy a probar. Porque esto como funciona es sensario de error. Oh, my God. ¿Qué pro que soy? ¿Tú habéis visto eso? Espero que lo hayáis visto porque eso no lo vais a volver a ver en lo que queda de juego. Madre mía. Entre eso y el sigilo, de verdad que hoy estoy sorprendido de mis facultades. Che. Era mejor ir por aquí. No nos queda otra. Ay, 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 ay. ¡Mierda! Vale. GG. Si él lo ha hecho, yo también. A ver, Sam. ¡Lol, lol, lol! ¡Sam! Tío, no hagas eso. ¿Has hecho puenting alguna vez? No, pero seguro que esto es mejor. Seguro. Yo tampoco he hecho puenting, pero seguro. Si me diesen a elegir, preferiría hacer puenting a hacer esto. Aunque, bueno, haciendo puenting no encuentras ningún tesoro, claro. Eso también hay que decirlo. Por aquí no se puede. ¿Y esto es lo que llevas haciendo todos estos años? Sí. ¿Saltar por las ruinas? Así es. Sí. También me han disparado. Explosiones. Tuñetazos. Patadas. Vale, vale. Ya lo pillo. Navajazos. Sedantes. Es que yo creo que ni lo voy a intentar. ¿Cómo voy a hacerlo por ahí, tío? Me voy a fostear. ¡No! ¡No! ¡Claro! ¡Es que estaba claro! No ha sido una buena idea. ¿Cuántas muertes llevo ya? ¿Alguien las va contando? ¿O en serio otra vez desde aquí? ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mierda! Si él lo ha hecho, yo también. ¡Ostras! ¡Mejor que hacer huenting! ¡Ah, mira! ¿Has hecho huenting alguna vez? Sabía yo que lo de antes no era una buena idea. ¿Esto es lo que llevas haciendo todos estos años? ¿Saltar por las ruinas? ¡Sí! También me han disparado. Explosiones. Cuñetazos. Patadas. ¡Vale, vale! ¡Ya lo pillo! Navajazos. Chedantes. Bien, tías. Bien. El método de ensayo y error es efectivo, gente. Creo que lo pillo. ¡No, no, no! ¡Uy! No me gusta este nivel. Madre, pero es que esto es la misma rampa de antes, tío. Es que estamos todo el rato en la misma, ¿eh? Por aquí, ¿no, Sam? Yo es que ya me estoy mareando un poco. ¡Ja, ja! ¡Y ya está! ¡Bien! ¡Uy! Vale, espero que no tengamos que deslizarnos más. Tengo el culo lleno de grava. ¡Uf! Yo lo tengo lleno de otra cosa que mejor no te voy a decir qué es. Cuento un poquito mal aquí, sí. Estoy un poquito cagado. A ver, tías. Piensa antes de hacer el gilipollas. La puerta del dormitorio. Por ahí no hemos ido, ¿eh? La puerta del dormitorio, sí. Ahí habría que darle al R3 o al L3 o algo de eso. Para que lo mire. Pero por aquí no es. O sea, ni se te ocurra saltar por aquí. Naza. No, es una buena idea. Lo mejor hay ya... Quita, Sam. Esta. Madre mía, Assassin's Creed mode on. Spider Drake. Spider Drake. Spider Drake. No, no, no. Spider Drake. ¿Crees que podrás? Bueno, esto ya sería Spider Drake 2. Bueno, Spider Drake 4, claro. Pero como somos dos, por eso lo decía. A ver, Sam. Ah, vale, ya lo he visto, ya lo he visto. Con el gancho. Vale, vale, vale. ¡Oía! ¡Yolo! ¡Sí! ¡Oh! He visto esa escena cámara lenta, gente. Yo me he visto muerto ahí, ¿eh? He visto que no apuntaba bien, porque hay que apuntar con el... Con el gancho. No vale solo con soltarlo. Hay que apuntar... No hace falta apuntar exacto. Podría acostumbrarme a esto. Joder, pues yo no, tío. Me va a... Dar un puto infarto. ¿Aquí qué? ¿Dinamita? Vale, está ahí el villano. Seguro. Ah, no. En plan, molaría que estuviese aquí Rey fumándose un puro diciendo... ¡Hola! ¿Sabes? Los estaba esperando. Pero no. Mira este sitio. Bienvenido al dormitorio de San Dimas. Se supone que Henry Eiberi descansa en paz aquí. Busquemos esa tumba. ¿Hay que ir buscando todas las tumbas o qué? Separd. Oye, Nathan. Mira esto. Aquí hay un par de alfanges. ¿Alfanges? Con el pergamino de la cruz. ¡Coño! Lo he resuelto sin... Bueno. Uno menos. Faltan un montón. Claro, ya decía yo. Digo, madre mía. Lo he resuelto sin mirar el diario. No me lo puedo creer que ya haya alcanzado ese punto de pro. No, no. No. 59 en 99. Jodel, Mecum, Eris, in Paradise, ¿no? Ni puta idea lo que significa. Henry's Gravery, Nitzuha... Es que quiero ver el diario, pero como que no puedo. Solo me deja ver la mierda de hoja esa. Vale. Alfanges cruzados, calavera y tibias. Ahora. Y las fechas 1659 a 1699. Hay que encontrar la tumba que tenga los tres. Bien. Vamos a profanar tumbas. Vamos. Vale. Claro, esta tiene la calavera, tiene las espadas, pero no tiene la fecha. Best chiste sobre muertos of the world. Mira lo que hay aquí. Alguien pudo robarlas. Bueno, ¿o qué? ¿Qué o no, Sam? Esta no coincide la fecha tampoco. ¿Qué son las tibias? A ver. Mira, le está cayendo en el pelo la nieve y todo. A ver, las tibias eran las espadas cruzadas, ¿no? A ver. ¿Qué haces, Sam? Que te escucho por ahí pegando gemidos. Está muy pesado con esta tumba. ¿Qué pasa con esta tumba? A ver. No me deja hacer nada, tío. Estás ahí emperrado. Que esa no es, Sam. Por aquí hay más. Ah, mira, sí. Yo iba a decir, ¿qué pasa? Que solo hay que mirar por ahí. Y a lo mejor es hasta por ahí. Yo pensaba que por aquí habría que mirar cosas. Voy a pecionar, ¿vale, gente? Ahora ya seguimos con lo de las tumbas. Coño, si hay algunas abiertas. Parece que Rafe ha estado excavando por aquí. Ah, genial. Bueno, menos mal que no tiene ni idea de lo que busca. No, pero... Podría tener suerte. Sí. Pues ahora la no. Es que el problema, Drake, es que Rafe es un poco tonto. Y hay un refrán que dice que todos los tontos tienen suerte. Entonces, podría ser. A lo mejor está aquí dentro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, pues no es, ¿no? Yo he visto las espadas y me he puesto muy contento. Pero creo que no es. Esa musiquichuela... O sea que por aquí ha estado Rafe desexcavando tumbas. Qué bien. ¿Y aquí dentro qué hay? Ahí podemos subir y todo. Y bajar. Qué raro es esto, ¿no? No sé qué hacer. No sé si seguir mirando tumbas, si seguir cotilleando. Mirad tú, bajala. A mí es que me gusta cotillear todo. Ya me conocéis. Es que aquí tiene que haber algo, Sam. A lo mejor me está diciendo todo eso en plan de, tío, deja de hacer el subnormal. Ponte a buscar las lápidas. Que ya habrá tiempo para hacer lo que estás haciendo, ¿sabes? ¿Cómo no lo sé? Además, desde aquí tengo mejor vista, Sam. Bueno, ya vale con subir. Creo que he salido del cementerio. Sí. Yo lo que creo... Uy, qué bueno eso, tú. ¿Cómo se ha agarrado ahí? No sé ni cómo lo he hecho. Le he dado el círculo y para ese lado, pero bueno. Pensaba que no se iba a agarrar. Yo lo que creo es que aquí cuando encontremos la tumba se va a liar. Y nos va a tocar... Todo esto está preparado para el sigilo, yo creo. ¿Qué es esto? Dinamita. Veréis cómo es, sí, gente. Lo que me ha dejado es un camino. Ahora que lo pienso... Qué pesado que soy. Ah, pues no. No me había dejado nada. Vale, ahí ya salió para investigar algo. Vamos a ver. Hostia, ya llevamos tres cuartos de hora, tú. Pues lo mismo lo corto por aquí, gente. El directo... El vídeo. No, no hay espadas cruzadas. Este no es... No, este no es. Pues vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a cortar aquí el vídeo porque es que... Este vídeo que estáis viendo hoy se va a subir más tarde porque lo estoy grabando hoy. Por la mañana. Lo normal que suelo hacer yo con los vídeos es grabar dos o tres el mismo día, ¿vale? Para tener para un par de días porque ahora estoy con las clases y eso. Y pues, quieras que no, se me complica un poco el horario porque encima es por la tarde de las clases. Llego a cada hora por la noche. Memento Mori. Recuerda que morirás. Es verdad. Ves chistes, Sam. Te perdono porque me ha hecho gracia. Entonces eso, ¿vale? Chicos, lo voy a dejar aquí para que se vaya subiendo. Es que tengo que dejar el vídeo subiéndose antes de irme a clase. Bueno, es un poco follón. Tampoco os voy a contar mi vida, ¿vale? Pero que vamos a cortar por hoy aquí. Y mañana vemos el desenlace. Porque es que además si ahora encontramos la tumba y se empieza a liar y tenemos que estar otros 20-30 minutos, va a quedar un vídeo de más de una hora y tampoco me gusta eso. Y aparte que más que... Bien, lo ha encontrado. Más que gustarme o dejarme gustarme es que no me va a dar tiempo a que se suba. Así que lo dicho, ¿vale, gente? Lo cortamos aquí y en el próximo capítulo vamos a ver qué es lo que ha encontrado Sam. Un saludo de chicos. Hasta la próxima. Adiós.